¿En qué momento, Dave, tú decidiste enfocarte más a un rap muy distinto que no es muy común? Quizás en algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos es más común que en México, pero ¿en qué momento tomaste esa decisión? Bueno, el encaminarme al rap o el empezar a hacer rap, lo empecé a hacer hace mucho tiempo, empecé en el 2005 con una agrupación que nos llamábamos los KM Crew, KM Crew, con ahí con mi carnalito el Cisco y el Yeko y el Necio, y hacíamos rap under, no nos enfocábamos en temas como drogadicción y demás, hacíamos un rap totalmente diferente. Después seguí en la onda del rap, creo que el rap tuvo un plus en los últimos años, ha tenido un avance muy grande y pues me desvió un poquito de lo que realmente quería yo transmitir en mi música, de lo que realmente estaba enfocado, de lo que realmente yo quería. Y pues gracias a Dios, ahora le dimos un giro totalmente de 360 grados hace dos años, que Dios, dos años, tres años más o menos, que Dios cambió mi vida totalmente. O sea, dos años o menos, tres. O menos como tres. Sí, sí, sí. Que Dios cambió mi vida totalmente y pues decidí darle un giro total al rap que yo estaba haciendo, porque el rap que estaba haciendo en aquel momento era un rap más deprimido, en lo contrario de redimido, deprimido, depresivo y under, ¿no? Enfocado a violencia y demás. Y ahora pues es totalmente diferente. ¿Qué significa Dave? Ok, van a salir a la luz. Mis secretos más íntimos, no se crean. De eso se trata, ¿no? Ok. Este, Dave, realmente era un nombre que habíamos pensado tres personas en algún momento, era un proyecto. Tres personas hace muchos años. Como tres. No menos como cinco. No te creas. Hace más de diez años, quizá, más, muchísimo más tiempo. Habíamos pensado en este proyecto que se llamaba Dave, justamente, que lo habíamos adoptado como D-E-H-P. ¿Por qué? Porque queríamos transmitir el mensaje de la D mayúscula como Dios y la, perdón, la E como espíritu, la H como hijo, pero le pusimos la I como hijo, y la P como padre. Transmitir ese mensaje de Dios, Dios espíritu, Dios hijo y Dios padre. Por eso se llamaba, se llama Dave. Posteriormente esto se rompió y pues, me ha ido a los dueños de los derechos de autor. ¿No crees que te van a demandar estos individuos? No, porque uno está en la Ciudad de México y el otro es mi hermana, entonces no creo que me demanden, ¿no? Le echa el montón, ¿no? No, no, saludos al hermano. Oye, un saludo para la señora que está ahí siempre al pendiente, Ira Castro. La escudera. Sí, anda que siempre, ya prendió la grabadora otra vez, dice. Ya prendió la grabadora. Tenemos mensajes. La gente bonita que nos está, está sintetizando ahí en Facebook, también felicidades, gracias por acompañarnos en un día que parecía ser de sueto, gracias por estar ahí también transmitiendo toda la gente del otro enfoque, y por supuesto al canal 95 de la ciudad de Romita, Guanajuato, también gracias por transmitirnos allá en esta hermosa ciudad. Dave, pues finalmente no es una música tan fácil de digerir por algunos que, digamos que el público en general, ¿no? Es más movido a la rola de la cumbia, quizás, o otro tipo de cosas. Sí, el escubido, no sé. El escubido. Y no tanto el rap. Y adicionalmente viene el tema de Jesús, del cristiano, en esta temporada. ¿Cómo lo ha visto la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le llama la atención o no le llama la atención? ¿Te contratan o no te contratan? No, no tengo contrataciones. Ay, contrátenme, no se crean. Este, aprovecharle el espacio. No, sí, ¿por qué no? O sea, claro. O sea, sí te pueden contratar. Realmente no es una contratación. Realmente es que si ellos gustan que lleguemos este mensaje a sus iglesias, a su ciudad, a cualquier lado, pues nosotros estamos dispuestos a movernos de nuestra localidad para poder transmitir el mensaje. No me gustaría manejarlo como una contratación. Bueno, aunque sea para las papitas del camino, ¿no? A lo mejor, a lo mejor ahí luego hablamos. Oye, ¿y dónde te pueden localizar? Por ejemplo, si hay algún pastor, algún líder de alguna iglesia cristiana que quiera contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? A mí me pueden buscar como Dave Sauceda en Facebook o en mi página oficial como Dave Oficial, igualmente en Facebook, o en YouTube como Dave Sauceda. Dave Sauceda. O sea, pero en YouTube, ¿cómo te localizan? O sea, ¿le mando un mensaje ahí o qué? Sí, puedes mandar mensajes al correo que aparece en YouTube. Ah, al correo. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué no dices el correo? Ok, mi correo es Dave Sauceda Luz arroba gmail punto com. ¿Cómo haces para estructurar las bases o las rítmicas, toda esa onda para que encaje con lo que tú pensaste? Me imagino que vas en la calle y vas rapeando, ¿no? Seguramente te surge una idea en cualquier momento. ¿Cómo haces para que ya después de que tengas la idea, acordarte cuál era el ritmo exacto y toda esa onda? Ah, pues es algo que se llama métrica. La métrica va a bajar. Pero tú manejas algún, me refiero a algún programa, algún, esa es la onda que yo quiero saber. O sea, porque a lo mejor puedes darle a otro chavo que diga, yo quiero hacer lo mismo, pero no sabe qué herramientas utilizar, algún beat, alguna caja, algo. Sí, o sea, pues podemos concentrarlo en un beat, lo que yo normalmente hago es escuchar puros beats sin nada de letra. Normalmente siempre me la paso escuchando beats y en base a los beats hago una letra, ¿no? La letra no solamente es algo que rime, porque muchos podemos decir algo que rime, que suene bonito, que suene lindo, porque rima y hay un verso sin esfuerzo, ¿no? Así, pero realmente en el rap en general, tanto cristiano como tenemos que transmitir un mensaje. El propósito del rap, tanto cristiano como secular o como lo queramos llamar, es transmitir un mensaje y ese mensaje tiene que ser transmitido a través de una temática. Cuando nosotros ya tenemos una temática, ¿qué es lo que queremos decir? ¿qué es lo que queremos transmitir? Tenemos que aferrarnos a esa temática y de esa temática sacar todo lo posible para que salga una canción completa de más de dos minutos, de más de tres minutos. Entonces creo que es lo que nosotros tenemos que hacer o si algún chavito quiere decir, ah, pues yo a mí me gustaría meterme a la onda del rap y demás, pues es eso, ¿no? No escribir por escribir y no hacer las cosas por hacerlas, sino que todo tenga un propósito y todo vaya enfocado a una temática. O sea, no puede estar hablando de amor y luego decirle te desprecio en la misma canción. Pues creo que es algo incoherentemente hablando, ¿no? Bueno, ahí tiene usted Dave Sauceda, rapero local de aquí de Silago, Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!